Sensacional en esa parte final, en la subida y luego con fuerzas para tirar otra vez. La pena es que se haya ido el polaco, ¿no? Sí, no sé cómo ha sido el final, pero sí, me da pena, ¿no? Pienso que hemos trabajado bien, el equipo ha estado muy bien, pero bueno, siempre no se puede ser, ¿no? Pero bueno, la medalla merece la pena, ¿no? Sí, claro, al final siempre, bueno, es una carrera, es un campeón de todo el mundo y no hay nada fácil, ¿no? Porque, bueno, la gente lo piensa que es sencillo, es muy complicado y hay gente muy fuerte, ¿no? Como los que están juntos.